Quiero hablarles hoy acerca de los tesoros de maldad, basado en el texto que aparece en Proverbios 10, verso 2, donde dice Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. ¿Qué es un tesoro de maldad? Toda aquella fortuna que se pueda adquirir a través del crimen, del narcotráfico, del robo, de la estafa y de cualquier otra vía que no sea el trabajo digno. Repito, los tesoros de maldad, dice la Biblia, no serán de provecho. Todos los que has almacenado producto de la rapiña, del robo, de la estafa, del crimen y de la maldad, eso no te va a hacer de provecho.